¿Quién de niño no tuvo que pintar un mapa? ¿Quién no se ha fascinado ante un atlas buscando la ubicación de su país en el mundo? ¿O soñado viajes a remotos lugares del planeta? ¿Quién no habrá sentido desconcierto ante cualquier misteriosa y casi indescifrable representación gráfica del universo? Silencio absoluto total Este fue uno de los días más emocionantes de mi vida Me encontraba a borde de un planchón en medio del río Orinoco En la mitad de la estrella fluvial del sur Rodeado de 120 artistas de Colombia y Venezuela Y nos proponíamos demostrar que los límites, las fronteras entre nuestros dos países Esa línea imaginaria que aparece en los mapas no existía en nuestra mente ni en nuestros corazones Era el momento cumbre de un proyecto que había comenzado un par de años atrás en una noche de fiesta Cuando dos amigos, Luis Ángel Parra y Ricardo Benaim Cómplices y artistas Celebraban los intercambios culturales que habían logrado establecer entre sus respectivos países Colombia y Venezuela En medio del jolgorio dibujaron sobre una servilleta de papel El mapa del país que añoraban Una gran Colombia sin su línea de frontera Era como revitalizar el sueño de un ilustre compatriota Que había luchado por el mismo propósito dos siglos antes Decidieron imprimirlo y enviarlo a un centenar de artistas en Colombia y Venezuela Para que cada uno de ellos lo interviniera como quisiera Y luego lo devolviera para realizar una gran exposición colectiva e itinerante Y además le pusieron un nombre El proyecto MAPA Como que creé una distancia que vaya más bien por aquella baranda Una cosa intermedia Bueno, yo creo que la identificación de territorio a través de los mapas es una cosa muy compleja Uno no distingue el mapa de Antioquia ni el mapa de Medellín ni nada Yo creo que hay una estructura mayor Es decir, que es Venezuela y que es Colombia Y que de pronto nos queremos y nos odiamos Y es esa cosa Los mapas comenzaron a llegar Y en cada uno de ellos se encontraba plasmada una visión Un deseo Una carta de navegación Una correspondencia Un sueño Una manera de entendernos desde otra óptica De hermanarnos De traspasar los límites Los mapas se reunieron por primera vez en Bogotá Y luego volaron a Medellín, Caracas y Maracaibo Pero su meta era reencontrarse a orillas del soberbio Orinoco con sus autores Entre los moradores reales de la frontera Las comunidades indígenas ancestrales Y los colonos que allí han encontrado su destino Fue así como en la mañana del 1 de septiembre del 2000 Los habitantes de Inirida Vieron descender de dos aviones Hércules procedentes de Bogotá y Caracas Los responsables de esta novedosa utopía Era un encuentro en el límite Para reflexionar sobre el sentido de las fronteras Y presentarle a sus habitantes Una visión de un nuevo territorio Construido con las herramientas del arte ¡Que viva el proyecto MAPA! ¡Que viva! ¡Que viva la integración colombo-venezolana! ¡Que viva! El proyecto MAPA Es una quebrada Un camino Una trocha Un sendero Una intuición Cada etapa de este proyecto Reafirma la frase visionaria de Luis Felipe Noé Que dice Que en nuestra América el descubrimiento aún no sucedió Y la conquista aún no terminó ¡Listo! ¡Listo! ¿Cuántos conflictos de fronteras afligen al mundo? En medio de la selva vinieron a mi recuerdo Remembranzas de Irlanda e Inglaterra Los países de la antigua Yugoslavia Las dos Coreas China y Japón Colombia y Venezuela Y esos largos coqueteos a las guerras latinoamericanas Por la definición de sus límites Navegábamos por las aguas del paraíso Pero era imposible evitar el recuerdo De las barreras de nuestras ilusiones Pero los mapas y nuestro sueño Se alzaban como un reto A este fraccionamiento arbitrario del mundo Se desnudaban ante las aguas y las selvas Construían un nuevo paisaje E integraban territorios La historia no podía detenerse allí Había nacido un compromiso con nuestro territorio Y con nuestras comunidades Había que alargar el peregrinaje Y construir con ellos nuevos lazos Visionamos la alta Guajira El desierto y el mar La sal y el petróleo La imagen de los Wayú Rebeldes habitantes de otro mapa Coincidimos en que los nuevos mapas Serán trabajos conjuntos entre artistas de ciudad Y sabios artesanos milenarios Que nos van a contar sus secretos Su visión del mundo Nos encontramos de nuevo Y en el fondo una pregunta ¿A pesar de todos los conflictos Que viven nuestros países Podremos mantener en alto nuestro mapa?